¿Quieres desayunar pizza? ¿Pizza? No es la primera vez que hablas así de Maya. ¿Qué sabes? Dime. Yo solamente te voy a decir una cosa. Si esa mujer quiere, nos destruye así de fácil. Es muy mala, es mentirosa. No es una mujer de confiar, entiéndelo. Tío, muchísimo gusto. Yo soy Cindy Johanna. Me moría de ganas de conocerte. Mi papá me ha hablado muchísimo de ti. No importa qué me has hablado. Y de verdad, yo estoy súper feliz de poder tener un tío. Yo también estoy súper feliz de tener una sobrina. Aunque hubiera encantado que fueras mi prima. Maya, ¿por qué no me respondes las llamadas ni los mensajes? Maya terminó contigo porque está saliendo conmigo. ¡Gracias!